Hace cuatro años New Jersey sufría demasiados gastos, impuestos y desempleo. Entonces elegimos a Chris Christie. Él supo encaminar a New Jersey. Redujo los impuestos y los gastos. El mejor aumento de empleos en los últimos 12 años. Verdadera reforma escolar con más fondos que nunca. Endorsado por el liderazgo latino. Nos devolvió el orgullo de decir somos de New Jersey. Chris Christie, el gobernador.